También, retornando al ámbito noticioso de acá local, de San Francisco de Macorís, el caso de la OOC, Carmen Paulino Gabriel, Rafelina, ha dado un giro, ya que usted sabe muy bien que por ese caso, su expareja, Eusebio Rosario Hernández, alia Eli, le fue editada tres meses de prisión preventiva. Resulta ser que ahora dicen que la persona que cometió el hecho, y ya de que lo confirmó, es el hijo del menor de apenas 15 años. Oigan eso, el menor fue que le dio 291 apuñaladas a su madrastra, que es aquí la joven Carmen Paulino. Entonces ha dado un giro esto, ha dado un giro, porque entonces ahora, él está preso, el papá, y ahora el joven acaba de confirmar, y las autoridades, como ven en la pantalla, están buscando la alma homicida, es decir, el cuchillo por el cual se cometió el hecho. Así que esperemos que las autoridades y la justicia aclaren este hecho, porque el joven y menor, no decimos su nombre, ya ustedes saben por qué, acaba de confirmar que fue él que cometió el hecho. No sé, ¿qué ustedes opinan, jóvenes, de este giro que ha dado este caso en el día de hoy? Bueno, es muy lamentable, es muy lamentable esta situación. 291 apuñaladas. Ya eso es algo fuera de lo normal, ¿entiendes? Algo muy crudo. Sí. 200 y tanto, una joven, imagínate tú. Entonces se pensaba que era la pareja, o sea, se pensaba que era algo sentimental. Mira, ahí hay que gola ese café claro ahí. Claro que sí. Tanto con el hijo como con el padre. Tiene que el Ministerio Público, atención, porque a veces el Ministerio Público presenta pruebas débiles y tiene el juzgado que darle algo mínimo a lo que es el acusado y la gente comienza a decir que la justicia no sirve, pero es armar el muñeco bien armado para que le den a los dos y tienen que ver, ¿entiendes? Si fue el padre con ayuda del hijo, si fue el hijo con ayuda del padre, porque así dicen los familiares, que fue entre los dos, pero hay que hablar, hay que ver lo que dice el joven. Sus declaraciones, no se puede presentar en televisión porque es menor, pero tiene que, si fue él o fue el papá o fueron los dos, tienen que hablar. Claro. Y el Ministerio Público acoger esas declaraciones bien y esas pruebas para que cuando lo estén condenando no vengan y salgan airosos. Así mismo es, sí, porque el padre dice, el padre del muchacho, o sea, quien está preso, también de igual manera también ya está preso su hijo menor, él decía que estaba en la romana cuando sucedió el hecho. O sea, dice él que él tiene evidencia, que hay llamadas, ¿entiendes? De la hora que él llamó a la hoyo CISA, entonces ha dado un giro ahora, entonces muchas personas estaban diciendo, vecino, que no escucharon, que no escucharon cuando ocurrió el hecho, al parecer le taparon la boca. Distintos, a otras ocasiones, cuando Édica agredía, supuestamente, a la hoyo CISA, sí se escuchaban, los vecinos escuchaban y a veces intervenían. Esta vez, ya cuando el sacerdote... Pero, ah, escúchame, me interrumpé, una declaración del abogado ahí, ¿pueden ponerla? Freddy Faña, no, 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 solamente es el reportaje de nuestra Giovanni Paulino. Ah, ok, ok. Pero bien, como tú dices, Néstor, esperemos que el Ministerio Público, encabezado por la mejor magistrada que tiene la provincia de Duarte, mi hermanita, mi amiga, Smailin Yamais Rodríguez Rodríguez. Yo sé que sí, que esto se va a aclarar porque tenemos un buen Ministerio Público acá en la provincia de Duarte. Así es, amable, es lamentable esta situación, tendríamos mucho que no veíamos algo tan horrendo así. Sí. Con tanta apuñalada. Y es lamentable que sigan pasando ese tipo de casos, mujeres, mujeres, estos tipos de casos de...